Bueno, llevo un día que estoy un poco cansada porque me he dado un tute y mañana más. Pero hace un rato he entrado a Instagram y he visto una noticia de Daniel Estevez, de Desocupa, que como siempre, pues, siente una rabia y una impotencia. Y claro, es que hay que tener mucho cuidadito con lo que hablamos porque luego nos dicen las palabras que se saben de momento. No los quiero ni regalados. Un pobre taxista en Madrid. Vamos a poner entrecomillado la nacionalidad. Vamos a ponerla entrecomillado. Presuntamente se dice que de dónde es, pero vamos a ponerlo entrecomillado, que luego pasa lo que pasa y vienen los rojillos y me atacan y estoy de los rojillos hasta los pelos de coñillo. Pues, este pobre hombre que estaba trabajando se le ha cargado este peloponi. Y digo yo, ¿hasta cuándo, coño, vamos a estar aguantando que toda esta gentuza que viene de sus países, de las cárceles de sus países, y luego veo gente que conozco defendiendo lo indefendible, de verdad, que me repatea el coño. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que el perro Sánchez siga haciendo de las suyas, que esté permitiendo una invasión? Que hoy he visto las noticias que eso, madre mía, en no sé qué aeropuerto, eso no era una tropa, eso era un regimiento. Y aquí seguimos quejándonos en las redes, pero tenemos que ir donde tengamos que ir, por el bien nuestro, por el de nuestras familias, por el de nuestro futuro, por el de nuestras casas. Y luego que me digan la palabra que siempre me dicen que me suda el coño. No hay derecho, no hay derecho a toda la gentuza que nos han traído. Sí, me río yo cuando decían que vienen a arreglar nuestro país, que vienen con sus carreras, con sus carreras, llevan la faca así de grande. Entonces, violaciones, robos, pum, pum, seguimos, 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 seguimos. Y es caso aislado, 4.900, 7.020, yo alucino. Y que todavía haya gente que siga defendiendo al perro Sánchez y a los indefendibles, es de tracas. Porque por culpa de todos esos que le han seguido votando, bueno, y aparte de las trampas que han hecho de los votos, que ya lo sabemos, pobre taxista que estaba trabajando y tendrá familia y tendrá hijos. Decidme lo que queráis, no los quiero ni regalados. Me da igual la palabra que me digáis. No hay derecho, tirando a personas mayores, a gualicos, al suelo para robarle un reloj, pero ¿qué país estamos dejando? Pero ¿qué país estamos dejando? ¿Qué país estamos consintiendo? Que soy de vos, claro que soy de vos. ¿Por qué? Porque vos es ordenado. Porque vos quiere la gente que venga ordenada, que venga con sus contratos de trabajo, que venga a trabajar, que venga a adaptarse a nuestro país, cosa que no está pasando. Vienen a imponer sus costumbres. Y ahora te cuate los cojones, que muchos colegios ya están poniendo el cartelito de que van a impartir clases del Islam. Y una mierda, con perdón, lo iba a permitir yo. Lo próximo que hay, las niñas con burcas, pues eso, seguimos con la venda, porque muchos tienen la venda, de verdad, que no sé si hay que darle tres guantazos para que se le quite. Pobre taxista, pobre taxista. Dani Esteves está ofreciendo una recompensa de 5.000 euros a quien dé su paradero. Que vaya a darle cariñico y muchos recuerdos de lo bien que le ha hecho. Pobre familia del taxista que se ha quedado sin su marido, esa mujer, y sin su hijo, esos hijos. No hay vergüenza. Me repugna lo que estamos permitiendo. Es que no tengo palabras, es que escupiría tantas cosas, pero claro, ya sabemos aquí la censura. Tanta censura que tenemos que hay que tener cuidadito con las palabras. Pues no, hay cosas que no me puedo callar porque son la puñetera realidad y lo que está pasando en España. Y me callo porque me salen culebras por la boca. Pobre hombre, descansa en paz. Y a ese que lo pillen y que no entre por una puerta y salga por otra. Deportación inmediata y a su país.